Este viernes 24 de marzo se realizó la Asamblea General Número 88 de Copeagri-RL en su 60 aniversario, donde se destaca el tema económico y la distribución de recursos. Se acordó la entrega de 928 millones de colones en excedentes. Este es un momento de gratitud para con la comunidad, los asociados, nuestros clientes, nuestros proveedores, los colaboradores, los equipos o los cuerpos directivos, en este caso el Consejo de Administración, los comités, y en general los medios de comunicación que nos han apoyado, porque aquí estamos generando riqueza, distribuyendo riqueza, generando esperanza a las personas y algo que es fundamental para nuestra economía, desarrollando programas para reactivar la actividad café y la actividad caña, algo sumamente necesario en este momento para nuestra economía, para el país y para la democracia. A eso se le suma al distribuir los recursos del Premio de Comercio Justo, que son 309 millones de colones entre los productores de caña y 108 millones de colones a los productores de café. Precisamente Copeagri desde 1994 es una organización certificada de comercio justo. Que busca apoyar a productores y productoras comercializando, en este caso productos, bajo un sello especial, este sello nos exige cumplir con una serie de normativas, que básicamente tienen que ver con el desarrollo humano, con el respeto al ambiente, y evidentemente con la calidad del producto. Y entonces bueno, nosotros tanto en café como en caña somos certificados de comercio justo, este es un premio para los asociados productores y productoras, únicamente, y entonces desarrollamos ventas en café, que el año pasado fueron de más de 9 mil quintales, y desarrollamos también ventas de azúcar a través de una alianza que tenemos con la Liga de la Caña, con la ICA, y nosotros tenemos también una unidad interna, pues que hace trabajo para vender azúcar en el mundo, aquí en este caso en cinco países diferentes, bajo este sello. Asimismo el balance social fue de 1.400 millones de colones. Durante el año 2022 atendimos a más de 26 mil personas, con costos muy accesibles, para los asociados y para la comunidad, para personas de la comunidad, porque estamos, ¿verdad? Entonces, la oferta que tenemos hoy es muy amplia, hacemos medicina preventiva, medicina curativa, especialidades, odontología, laboratorio, tenemos odontología, ya lo mencioné, oftalmología, en fin, tenemos una cantidad muy importante, y especialidades, por supuesto, campañas también de salud con el cantón. Entonces, ¿qué más importante que la vida, que la salud? Pues ahí tenemos grandes sueños, hemos ido desarrollando un proyecto solidario en salud, que hoy tiene un impacto significativo en la calidad de vida de las personas, y también mencionaste a ilusiones navideñas. Bueno, ya van 85 viviendas, tenemos nuevos proyectos, también tenemos un programa muy especial de apoyo al asociado, mayor de 65 años, con más de 20 de pertenecer a la cooperativa. Esto significa casi 90 millones en el año, de aporte a estos asociados. De manera tal que, todos estos programas, son parte de una visión integral de desarrollo, que a través de los años se ha venido construyendo. Y nuevamente, agradecer a la comunidad, porque sin clientes, sin apoyo, nada de esto es posible. Tenemos como meta, entonces, mejorar el balance empresarial, para poder mejorar el balance social. Y esa es nuestra gran responsabilidad, finalmente, para dignificar la vida de cada una de las personas que tiene relación con nuestra cooperativa. Estamos hablando de una distribución superior a los 2.700 millones de colones. Por esa razón, el Consejo de Administración considera muy importantes esos aspectos. Una asamblea que pasó a la historia, donde estábamos viendo los resultados del 2022, y yo creo que fue una asamblea muy bonita, donde se discute, y eso es lo bonito, poder discutir las cosas y tomar decisiones. Yo creo que las decisiones que se han tomado hoy aquí en la asamblea es muy bueno para el fortalecimiento de la cooperativa. Y yo creo que los que quedamos ahí vamos a tener un gran reto, de seguir haciendo las cosas mejor que como las hemos hecho, pero siempre pensando en que la cooperativa tiene que seguir desarrollándose, porque si se saca, desaparece. Entonces yo creo que en este mundo globalizado tenemos que tomar decisiones muy amplias, en la cual vengan a fortalecer esta linda empresa que tenemos en Pérez Celedón, que lo que genera son fuentes de desarrollo, es como una herramienta de desarrollo para este cantón. Y nos sentimos muy contentos y con el espíritu de ir adelante para seguir en este proceso. Durante esta asamblea se dio la continuidad de algunos miembros quienes vencían en sus puestos, y se dio la incorporación de nuevos directivos. Música ¡Gracias!